¿Cuáles son los primeros capítulos en el día de ayer? Y dos, Nano Leiva, Orlando Miguel Leiva y Walter Cara Domínguez, acordaron continuar con el régimen de prisión preventiva. Sus abogados pidieron ver más detenidamente la prueba para contrarrestarla en todo caso y evaluar si van a un abreviado o van a esperar un juicio oral. A mí me parece que también esto se encamina, esto último, a un juicio abreviado. Veníamos contando, el lunes hubo detenciones. El lunes de esta semana hubo detenciones en Santa Fe, hubo varios hacenamientos. Se detuvo al vocal Lucas Paniagua, el vocal de la comisión directiva de Colón, el vicepresidente tercero de Colón, Horacio, el ex ahora, porque tengo entendido que ya renunció. El ex, de hecho, igualmente no podría ocupar ese cargo porque está inhabilitado. Ya la sentencia quedó firme, él recuperó la libertad, pero además empieza a cumplir la inhabilitación. O sea que está bien decirlo de cualquier modo, el ex vicepresidente tercero de Colón, Horacio Arras, que es quien sale ahí esposado de su casa aquí en Santa Fe. Y nueve hinchas o nueve barra bravas, ocho de ellos fueron detenidos en situación de libertad y uno más fue imputado, que es Quique Leiva, quien cumple una condena en el penal de Coronda. Ayer, el miércoles, fueron las audiencias imputativas, la fiscalía desplegó todos los elementos de cargo contra todos ellos, contra los dirigentes y contra los barras. Como dijimos aquí, desplegó muchísima información respecto a cómo era el modus operandi, cómo fueron los aprietes, sobre todo en el predio 4 de junio, cómo operó Paniagua, cómo operó Horacio Darrás, cómo le pidieron a Mario Siacua en el caso de Darrás y a Pulga Rodríguez en el caso de Paniagua, que no identifiquen de ninguna manera la barra que estuvo presente en el predio, que se identificó que estuvo Nano Leiva, estuvo Cara Domínguez, entre los 40 hinchas que identificó la fiscalía como los asistentes ese día en el predio. Y además se les endilgó a muchos de ellos el haber participado activamente como miembros de una asociación ilícita destinada a reventa de entradas, a coordinar y extorsionar a los vendedores de comidas en los alrededores del predio, a llevar adelante amenazas, a llevar adelante hechos delictivos con la anuencia de la dirigencia. Ayer, mientras estábamos desarrollando esto que había pasado el miércoles, que había sido muy relevante, las audiencias imputativas, porque primero fueron imputados los dirigentes y después fueron imputados los barrabrabas detenidos. Ayer, mientras decíamos esto, nos enterábamos que a las 18 horas iba a haber una audiencia por los juicios abreviados que se habían acordado en horas de la mañana, por lo menos con Paniagua y un poquito después tenemos entendido con Darrás. Aquí acaba de llegar al estudio el abogado Horacio Darrás, después le podemos en todo caso profundizar con él. Se había acordado un juicio abreviado, que significa esto, que los imputados reconocen su responsabilidad penal, reconocen los hechos que les son reprochados, admiten esa responsabilidad y negocian con la fiscalía, negocian en el sentido que permite el código, una pena morigerada. Esto le da economía a todo el sistema porque evita seguir el juicio hacia adelante y incorporar recursos muy valiosos, humanos, económicos, logísticos a la justicia y admiten las responsabilidades los detenidos imputados. En el caso de Paniagua, de Lucas Paniagua, que tenía una relación muy frecuente con los Barras, ya sea de la facción de los de siempre, con Nano Leiva a la cabeza, como así también con La Negrada, con Chucky Ríos y con Pablo Pérez como referentes de esta última facción. Y a Darras se le adjudicaba ser, digamos, el interlocutor con Paniagua en esa relación con la Barra y principalmente se le achacó haber tenido una conversación en los últimos días con Mario Siacua, el manager de fútbol de Colón, diciéndole que ante la situación de la fiscalía no podían de ninguna manera identificar a los Barras que habían ido al predio a apretar al plantel. Siendo, dice la fiscalía, que Mario Siacua en esa conversación le manifestó todo lo que había ocurrido circunstanciadamente. Bueno, ayer fue el juicio abreviado, como dijimos, no quiero abundar mucho en esto porque insisto, ya se llegó el doctor Oroño, que lo puede ampliar él. Se condenó a Horacio Darras a dos años y medio de prisión en suspenso, en condicional. El doble de esa pena está inhabilitado para asistir a espectáculos deportivos vinculados al mundo Colón. Y una multa de 700 mil pesos que podrá pagar, digamos, en cuotas, que podrá pagar en el periodo, no sé si en cuotas es la expresión precisa, pero en el periodo que dure la condena penal, es decir, los dos años y medio de prisión condicional. Y la inhabilitación también. Y la inhabilitación también por el mismo periodo, Sergio, muy bien, por cinco años, para ocupar cargos en comisiones directivas de, todo entendido que de clubes en general, obviamente de Colón, pero todo entendido que de clubes en general. Lo mismo para Paniagua, en esta última parte que señalamos, la inhabilitación, pero también con la salvedad que Paniagua fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso y a pagar una multa de 100 mil pesos. 100 mil pesos. Esto se acordó ayer, las partes se acordaron también y el juez lo refrendó, el juez Leandro Lazzarini, refrendó también que los pedidos, el acuerdo con la Fiscalía entre la Defensa, de que los sus clientes, sus pupilos, recuperen la libertad, trámite que, tengo entendido, se cerró a la noche de ayer jueves. Hoy había mucha expectativa por esta mañana, porque eran las audiencias de medidas cautelares, se iba a decidir cómo seguían los detenidos, si presos o en libertad, se acordaban en un juicio abreviado, si había medidas alternativas, todo esto quedó dilucidado de la siguiente forma. Del conjunto de barras detenidos, hay dos que están más complicados que el resto. Uno es Orlando Miguel Leiva, alias Hernano, a quien la Fiscalía le asigna un rol de jefe de la asociación ilícita destinada a cometer distintos tipos de delitos alrededor del mundo Colón. Voy a un asterisco muy chiquito respecto a algo que me olvidé que es muy importante, respecto a Garras y a Pan y Agua. A ellos se los condenó por encubrimiento y se los condenó por la aplicación de dos artículos de la Ley Nacional de Prevención y Represión de la Violencia en el Deporte. Tengo entendido que es la primera sentencia en el país aplicando artículos de esta ley. había muchos dirigentes que fueron investigados bajo este paraguas legal, esta norma, pero que no habían avanzado en los procesos. Tengo entendido que es la primera condena en el país aplicando esta ley concreta de violencia en el deporte. Salgo este asterisco, vuelvo a los barras. Nano Leiva va a continuar detenido. Detenido, también lo acordó la defensa con los fiscales. La defensa de Nano Leiva, el doctor Cuesta, manifestó que acordó con la fiscalía no contrarrestar, no apelar la decisión, si la fiscalía lo tenía, la decisión de que Nano continúe en ese estado de detención. En virtud que dijo Cuesta, necesito, necesitamos, junto a mi colaboradora, ver toda la prueba existente, todos los indicios, y en todo caso ahí contrarrestarlos, o si la evidencia es mucha, en todo caso discutir, ir hacia un juicio abreviado. ¿Nano estaba con la camiseta de Colón? Nano entró con un buzo, se sacó al buzo, apenas entró a la sala y tenía la camiseta de Colón. Un detalle, el único que llegó con un signo inequívoco del Club Colón, una prenda. La prenda, la camiseta. En el caso de Walter Cara Domínguez, que es una especie de lugarteniente, ahí de los jefes y además el encargado de los bombos y banderas, según la fiscalía, también quedó en prisión preventiva, hasta tanto su defensa dijo lo mismo, que iba a evaluar toda la prueba y discutir más adelante si pide algún tipo de medida distinta o va a ser un juicio abreviado. Lo que pasa es que esto es largo, hay que explicarlo con un tiempito. Me quedan seis, me quedan seis más, lo voy a hacer lo más breve posible. De los otros que llegaron a la audiencia de hoy, en el caso de Juan Serrano, de Matías Leiva y de Gabriel Domínguez, ellos van a seguir vinculados al proceso. En el caso de Matías Leiva, ya le voy a hacer otro asterisco. Sobrino de... Sobrino de Nano, hijo de Quique. Van a seguir vinculados al proceso, pero con situación de libertad, con medidas alternativas. No pueden, bueno, no pueden portar armas, no pueden acercarse al club, no pueden acercarse entre ellos, deben fijar un domicilio y deben frecuentemente notificarse a las autoridades judiciales que están portándose bien, por decirlo de algún modo así, muy rápido y coloquial. Igualmente ellos, sus abogados adelantaron que estas medidas alternativas que se le explicaron, por las cuales recuperaron también la libertad hoy, pero siguen vinculados al proceso, son tendientes a, más adelante, discutir la posibilidad de un juicio abreviado. Y finalmente, Godoy, Jonathan Godoy, César Sterling y Martínez, firmaron un abreviado en el cual reconocen su condición de miembros de una asociación ilícita que cometió, por lo menos desde septiembre del 2019, una serie de ilícitos entre amenazas, entre incitación a la violencia y reventa de entradas, vinculación con la dirigencia, etc. Ellos firmaron este abreviado a tres años de prisión, de forma condicional, también recuperaron la libertad y también tienen muchas restricciones. Entre ellos, cuestiones como, por ejemplo, no vincularse con la dirigencia, fijar un domicilio, portarse bien, no consumir droga ni consumir alcohol, que es algo que es de forma, decirlo así. Y no asistir a una práctica ni entrenamientos, ni siquiera en pretemporada, y ni siquiera acercarse al club, para decirlo de modo así, rapidón. Me quedó un asterisco, y ya con esto concluyo, sobre Matías Leiva. Matías Leiva llegó ahí detenido a la audiencia porque en la casa, cuando se allanó, en su habitación se encontró un arma. ¿Es el más joven, Matías Leiva? 19 años. 19 años. El arma no estaba registrada, por lo tanto se le inició un proceso judicial. Matías Leiva no tiene antecedentes y tampoco había llegado ahí imputado por ser parte de una asociación ilícita. Los fiscales lo detienen, ordenan su detención porque había un arma en su habitación. Por lo tanto, ahí la defensa, cuando se discute su situación, la defensa de Matías Leiva, que es el doctor Cuesta, y los fiscales acordaron esto, y la jueza lo refrendó, la jueza de hoy fue Rosana Carraro, que refrenda que claro, que como solamente ese único delito se le reprochaba y no formar parte de la banda porque no había ido al predio, porque no había estado antes en el Hotel de Colón, porque no se los indicaba como el que recaudaba con los choripaneros, cosas por el estilo. Bueno, evidentemente, él va a recuperar la libertad hoy, pero además no se le van a aplicar las restricciones que al resto. Por lo tanto, él sí va a fijar un domicilio, él sí va a tener que cada tanto comparecer, pero no tiene la restricción de no ingresar al estadio. Puede ir a la cancha. Por lo tanto, Matías Leiva, hijo de Quique, sobrino de Enano, puede asistir a la cancha de Colón, o a la práctica de Colón, o al mundo Colón. Al mundo Colón en general.